¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo, presentación, presentación de, bueno, ya lo estáis viendo básicamente de qué es la presentación, pero diréis, ¿Fórmulas 1? ¿Qué os traéis entre manos? Pues bueno, como podéis ver, estamos aquí unos cuantos en este vídeo presentación. Está Braxter, está Even Forever, está Iscariote, está Martuca y está Focum, que ya lo habréis visto en más vídeos míos. Pues, ¿qué os traemos? Os traemos el campeonato youtuber de Fórmula 1. Vamos, o sea, lo nunca he visto en YouTube. Esta semana, de lunes a viernes, vamos a subir cada día a las 9 un vídeo de 5 carreras, es decir, lunes una carrera, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿vale? Así, un torneo impresionante, o sea, vais a alucinar con lo que vais a ver. Van a ser 5 carreras creadas todas por mí, carreras impresionantes de habilidad, vais a ver carreras en lluvia, vais a ver carreras en primera persona, vais a ver de todo, o sea, es impresionante. O sea, una tensión, aquí os estoy dejando un par de avances de lo que fueron las carreras y, o sea, nunca veréis semejantes piques en las carreras, tanta tensión, adelantamientos, o sea, impresionante, ¿vale? O sea, impresionante. Tenéis los canales de todos en la descripción, ¿vale? Para que os paséis por sus canales, veáis a doble pantalla, cuando, por ejemplo, yo me enfrente aquí en este momento, que pongáis mi cámara, pongáis la de otro y lo veáis desde sus perspectivas y es que es impresionante. Mirad, o sea, es que ya lo veis, o sea, es que sin palabras. Ha sido un campeonato espectacular. Ha sido espectacular. Yo, por ejemplo, yo llevo el Renault, Baxter lleva el Virgin, Ivan lleva el Red Bull, Iscariot lleva el Fórmula 1, Marta lleva el Force India y Foku lleva el Hispania, el HRT. O sea, vais a flipar. Vais a flipar con este maldito torneo. Mirad, mirad, o sea, una pasada. Lo que os digo, recordadlo, de lunes a viernes a las 9 hora española lo tendréis. Más o menos, hora latina aproximadamente 6 horas menos, a la hora de comer vuestra, más o menos, ¿vale? Recordadlo. Así que, nada, espero que os guste verlo. O sea, no os arrepentiréis de lo que vais a ver aquí porque es una delicia. Lo que os digo, tenéis los canales de todos en la descripción y nos vemos en el campeonato. ¡Hasta luego! ¡Uy, yo me he escapado!